Y por si fuera poco, la fiesta navideña continuó con el cumpleaños del Señor Jesucristo, un evento organizado por la Iglesia Cruzada Cristiana Estudiantil y Profesional de Colombia. Los juegos pirotécnicos causaron gran sensación. El cumpleaños del Señor Jesucristo es un acontecimiento masivo de fe, donde las familias se reúnen a orar por Tuluá y la paz de Colombia, para brindarle un sentido diferente a la celebración de la Navidad. Después de orar, el cierre se hace con juegos pirotécnicos hasta el cielo, cantando el Happy Birthday a Jesús, otra forma de ver y celebrar la Navidad.